¿Sabías esto sobre? Easter Egg con Elephant en Halo 3 En este juego cuando un vehículo se vuelca te aparece un mensaje en pantalla que dice Mantén pulsado RB para voltear Pues bueno, el Elephant debido a su forma y tamaño es prácticamente imposible de volcar Prácticamente De las pocas formas en las que se puede lograr es colocando muchos explosivos a un lado de este Y bueno, ¿qué pasa cuando lo logres? Pues te aparecerá este mensaje Que dice Mantén pulsado RB para... Espera ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso?